Ahora en otras informaciones, la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, retorna a Honduras tras amenazas de muerte y se reintegra para abordar la crisis del crimen y las emergencias por lluvias. En conferencia de prensa, explicó su regreso motivado por el llamado presidencial y la necesidad de contribuir al país. Las amenazas están siendo investigadas por el Ministerio Público. Villanueva, quien previamente denunció la muerte de 46 reclusas en Támara, afirmó que podría ser asignada a un cargo diplomático, pero seguirá como viceministra de Seguridad y veedora de la actuación policial según la decisión de la presidenta Xiomara Castro.